Va a tocar ahora con el Sánchez, la pausa de Sánchez. Gol cuero, pelota larga, atención, que gol de Mayora, Mayora, Mayora. Tenía el gol, tenía el gol Diego Armando, tenía el gol Mayora. Esta vez a 30 segundos al final, yo no sé si otra chance de gol se va a repetir, profe. Muy buena, qué buena jugada. Se la pone justa, ¿no? Sí, es Montiel, ¿no? Sí. Y mira la jugada de Mayora, la que falla, ¿no? Mira cómo domina la... Domina. Pone justa. Le pega a la izquierda ahí. Qué lástima. Tiempo cumplido, tiempo cumplido para Panta. Señores, final, final. Un momento es el partido. Buen trabajo, lo decida Percy, de las defensas, tanto de Comercio como de Aurich, encabezados por Ruiz, o arquero, y por Pedro Galese, también el otro arquero. En un primer tiempo, o en un partido sin goles, entre Comercio con Aurich, el estadio y PD de Moyo Bamba. Vamos, Echá, a compartir los mejores momentos del partido en esta fecha número 10. Qué gran chance tuvo en la última del partido, Mayora. La que perdió Diego Armando Mayora. Los dos, ¿no? Los dos. En el otro lado, el panameño también estuvo. Sí, yo creo que fue un buen partido dentro de todo, ¿no? Un partido... Presionado, pero bueno. Sí, por la gana. Por domingo bien jugado. Ambos equipos buscaron el gol, inclusive hasta el final, ¿no? Y esto es lo importante de este partido. Vamos a echar el compacto para ofrecer el resumen del partido, porque Comercio ha sumado 10, va a 14 puntos el jugador del Chilo Rivera. Percy Ramona. Sí, ambos equipos salieron a buscar el partido, ¿no? Con muchas limitaciones, quizás por momentos con buen juego, por momentos con rudeza, con muchas faltas, principalmente primer tiempo, pero buscaron el gol hasta el final del partido. Los jugadores que tenían eran para que hubiese buen fútbol, pero más hubo ganas, más hubo temperamento. Fue muy friccionado el partido. Claro, friccionado por momentos y cuando eran superados los defensas, prácticamente eran los... Esa fue la mejor jugada del panameño. Sí, los arqueros que salían a reducir, ¿no? Con su calidad, Galece, en dos oportunidades. El primero abogado. Y... Este disparo de Tejada, por ejemplo, el primer tiempo, que Ruiz reacciona muy bien. Fue lo más clarito del primer tiempo. Pero hubo acciones muy rudas también. Esa fue la mejor de abogado. Esa fue la de abogado, ¿no? Que fue del espacio y qué bien reacciona Galece. Sí. Mira cómo pasa la potencia del Paraguay. Pero lamentablemente no estuvo con esa gana, con esos deseos durante todo el partido, ¿no? Sí. Fue por momentos. Fueron chispazos. Esta de rodas que se resbala. Se resbala. Y Ruiz atento, como las veces que lo recibieron. Estuvo impecable, Banana. Esta pared, ¿no? Ahí está el espacio, mira. Tiene todo el espacio y se la tira al cuerpo. Bien, Ruiz, también ahí. O sea, apareciendo los jugadores en el momento preciso. Y está muy bien Galece. Muy bien Galece. Está demostrando que pasa por un excelente momento, ¿no? A Chica. En la selección y ahora lo está demostrando en su equipo. A Chica muy bien, como dice Ramón. Este disparo. Bien, también. Agarra bien atento a Banana, nuevamente. Así es. Y después, esta jugada es la que conversábamos al final. Acá, mira, le da el espacio y ahí tiene todo. Y le dispara, tejada. Y vamos a ver la última, ¿no? De Mayora, porque después hay una respuesta en el arco del tipo contrario. El local, este pase, ¿no? Bien, el pase, Monteldo. Y Mayora, mira, solo frente y ya estaba para culminar el partido. Esa era. Vamos con los números finales del partido. Empate 0-0 en Moyo Bamba entre Comercio con Aurich. 11 tiros directos en el partido. 6 desviados para el local contra 5 de la visita. Se pegó más en el primer tiempo. 18 contra 15. Un total para este juego. 5 tarjetas amarillas. Ningún expulsado. Bien, panta a salvo ese error grosero del colaborador de García en Occidente. Vemos los fuera de juego. 10 fuera de juego, bastante. Pero la mayoría bien marcados. Bien sentenciados. 44 contra 56. La tuvo más el cuadro del Chino Rivera en el partido. En este punto que ha rescatado.